El Reino Unido registró este domingo 3.000 nuevos casos de coronavirus, la cifra más elevada de contagios en un solo día desde finales de mayo. Un repunte de infecciones en el país más golpeado de Europa que el ministro de salud británico ha calificado de preocupante. Los casos son sobre todo entre gente joven, pero como hemos visto en otros países del mundo y de Europa, este aumento de casos entre jóvenes lleva a un aumento entre toda la población. Es muy importante que la gente no permita que esta enfermedad infecte a los abuelos y que esto conduzca a los problemas que vimos a principios de año. La COVID-19 sigue ganando terreno también en Francia, con 7.000 nuevos casos este domingo. Ya son 28 los departamentos declarados en zona roja después de que el gobierno haya incluido siete más a la lista. Esta medida permite a las autoridades locales tomar medidas adicionales de restricción. Entretanto, en España una marea verde de padres, profesores y estudiantes ha marchado por Madrid para pedir una vuelta segura a las clases, con más medios, personal y garantías para que las aulas sean espacios seguros. El nuevo curso escolar comienza esta semana en la mayoría de las comunidades autónomas, después de seis meses con colegios e institutos cerrados por la pandemia y las vacaciones escolares, y pese a que el país afronta una segunda ola de contagios. En Italia, cientos de personas se congregaron el sábado en Roma para protestar contra la obligación de vacunar a los niños en edad escolar y contra la obligación de llevar mascarilla. Viva la libertad, nosotros somos el pueblo, proclamaban las pancartas. Manifestación también en Croacia. La COVID es una mentira, no todos somos covidiotas. Apaga la televisión, enciende tu cerebro, fueron algunos de los mensajes repetidos. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!